Toda la gente de Red Band Introducción presente hoy Bertram Boy, Elisabeth Nielsen Y toda la raza Los que iniciamos hoy Venga De esta manera iniciamos Dice el cabacho La cámara chambira Todos me chamán con los caifanes A Tisco de las Noles 100% Mar Unido Está al revés Está al revés Llegaron los pelones A Tisco de las Noles A Tisco de las Noles Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Dice San José Recreo Jalapesco Caifanes 100% Raza Tisco de las Noles Llegaron el sabor Mar Unido Caifanes Se ha llegado el mechamango Los cafeteros Puros cafeteros de corazón Cafeteros Cafeteros Porque por más que ingresa el río Dice Al cielo nunca va a llegar Por más que me quieran tomar Nunca lo van a lograr Santa Grifa Pelones Raza longa Dice El cuadrado Madi Duki Tempo Es el inventario Duki Tempo Negra para el negro Chagui Monco Los que faltaron Raza longa In famoso negro Perico Permit Todos me chamaco soy Y ahora sí Kumbala Y todas las razas Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena la cumbia sabrosa Puro cafetero, puro cafetero, puro cafetero Nena, no estamos muertos, andamos de Paraná Dice Yuchan, Vicky, Antonio Junior Güero, Caviesos, Azadumba Hoy y siempre, cafetero de Elizabeth, Azadumba Ese canelo presente Pígono, Fringol, Oso, Brandon, la gente Redback Razaloka, Chocoy Andri, Chocoy Andri Pancito para el Mickey, Chacal, Leo, Murra Peloncino, Yuchy Junior, cafeteros Razaloka, traviesos, Mario 13, Chacal, Chachorro Rubia, caballino La chamamanía Esos pelones Pura raza Esos pelones Puro pelonzo Puro pelonzo Puros pelonzo Nena Y ahora si, cumbana Echate dos frases, rocas Agüe Tocale, que, 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 tocale Una raza Loca, 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 loca Todos a bailar, todos a gozar Infamosos maguitos, Eneira Infamosos del barrio Todos mis chamacos hoy, cumbalazos Ese maguito presente, Eneira Un chingo de cumbalazos, cumbalazos Todos los pelones Por el ángel de la independencia Atlixco por sus flores Niastica en Puebla Dice por sus malditos cafeteros Los cortes traviesos Santo Domingo A Toyotemba Miki Anthony Junios Rando Visos Yucca Tigresa La maldita raza odiada Redman Niñelci Elizabeth Niñelci Chamanco loco de los veintidós Mi chamango chacal Puro Puro pelonzote Puro pelonzote Puro pelonzote Pura raza loca Puro cafetero Puro cafetero Poncho 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 La cámara Más gachonda Chamba manía Puro 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 La Cámara Chambira ¡Ay, mamachita! Se va ¡Ahí es todo! Llegó el mes dejado Los Pelones Raza Londa Saca Baseball Saco San Recreo Todos Los Pelones Intente pero fracase Todos mis errores ya los repase